hola y bienvenida a blog más número 17 ayer despedí con delantal y hoy también pero tengo que contar un secreto yo no yo no cocino mucho realmente aquí quien hace las comidas lo que le llamamos las comidas fuertes en mi esposo pero bueno hoy ahora el momento de lavar los platos y ya mis queridas uñas se dieron cuenta porque se dañaron el esmalte pero bueno ya miren uno de los grandes placeres que tengo es pintarme las uñas entonces ahora en la tarde mientras esté como preparando algo seguramente me las quito y me voy a pintar que vamos a hacer hoy ahí está sonando la lavadora que vamos a hacer hoy bueno ya son aquí en las 4 y 17 y acabamos de almorzar realmente acabamos de terminar de arreglar la cocina hoy así es hoy terminamos súper tarde pero bueno hoy fue un día que siento que ya se ya 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 empiezo como a sentir que se me acerca aquí me invito las vacaciones porque hoy ya empecé a sentir que tenía menos cosas mi equipo ya también de hecho mi asistente norma me dijo óyeme y no hay que hacer esto y yo dije no hoy no hay que hacerlo y yo ya se siente que pues vamos entrando a los días porque si yo me tomo unas vacaciones usualmente desde el 21 a veces lo hago antes pero esta vez va a ser desde el 21 hasta el 18 de enero usualmente pues me tomo igual sigo escribiendo sigo generando contenido arreglamos como cosas del año me gusta como ese momento de saber ok que hicimos en enero que hicimos en febrero que hicimos en entonces empezar como a revisar y yo te quiero compartir algo de este año este año para mí ha sido un año de de cosechar no como sería cultivar de cultivar cosechar es cuando sí de cultivar de sembrar porque y se ha visto los resultados de hecho pues lo venimos haciendo hace años atrás con el negocio pero este año siento que hubo como bueno en mi negocio hubo una mejor perspectiva de lo que conocemos como la escalera de valor se mantuvo muy fuerte la escalera de valor y fue más simple porque ya la veníamos trabajando también como un poco de los años anteriores lo mismo siento que nos va a suceder en el 2021 que va a ser de muchísimas más ventas más ingresos mejores clientes trabajar con personas comprometidas como lo hicimos con el con el con este año porque ya el trabajo de lo que vamos a seguir ofreciendo ya está hecho entonces lo que es un ahora lo que entramos es actualizar esos y procesos de actualizar de relanzar de estar pues en la jugada como se dice por allí y entonces bueno estoy la verdad que bastante bastante contenta hoy por ejemplo que tuve tiempo de ver un poco los resultados de este año y ahora me voy a poner con mis hijos que les prometí que vamos a hacer unos chocolates derretidos no hay nada saludable nada saludable pero entonces compramos una caja que viene con unos moldecitos estos de estos son unos moldecitos como de extraterrestres a ellos les encanta todo lo del espacio son así como yo raro y entonces vamos a hacerlo y yo creo que ahorita les mostraremos un poquito bueno entonces aquí estamos calentando lo que hice fue poner una ollita abajo porque no tengo estas ollitas de baño amarillo y vamos a calentar el chocolate blanco para que puedan hacer sus muestras lo que no le puede caer creo que no le puede caer agua yo no sé mucho de esto pero voy a ponerlo aquí para que ustedes lo que sí es bueno es que no se puede o sea tenemos que dar estar los revolviendo y revolviendo si lo van a hacer en el microondas también toca así revolviendo porque a mí una vez esto se cristaliza este tipo de chocolate entonces mire ya como queda entonces ya lo vamos a echar en las cositas bueno entonces aquí ya vamos echando eso no importa perdón eso no importa que vaya quedando como unos pedacitos por fuera porque cuando se saca el chocolate esto se viene encima chicos en donde más en este o esto lo hacemos por parte pues echarle a la persona que le vas a dar mareo quedaron los mira mi sueño así quedaron los los chocolaticos para que quedaron miren esto es lo que les digo que se pueden como quitar yo recuerdo que en la universidad yo vendía de chocolates bueno ya me paso por aquí a despedir este blog más número 17 y creo que 18 muchísimas gracias por estar aquí bueno aquí les muestro este es una matica de arándanos es una planta de arándanos la verdad es que nunca el arándano es una fruta vamos a pedirle permiso es una fruta que es como dulce parece como una uva pero realmente tiene unas propiedades fantásticas porque tiene antioxidantes bueno si lo buscan arándanos las propiedades son exquisitas de hecho las personas cuando se les baja creo que es el cuando necesitan que la defensa se les suba y también otra cosa pero ahora no me acuerdo le mandan jugos de arándano le mandan esta fruta y de hecho se parte y se coloca en las ensaladas no es lo mismo que las deshidratadas porque las deshidratadas si llevan azúcar entonces éstas pues ya no tienen azúcar añadido bueno me quería despedir de aquí comentando te que iniciar un negocio no es complejo la complejidad yo siento que la hacemos nosotros mismos iniciar un negocio es determinar que estás dispuesta a tomar acción eso es la imperfecta yo le llamo la imperfecta y masiva toma de acción y habrá momentos en que no van a resultar pero cuando y esto lo escuché en un libro que decía que cuando tú descubres tu porqué y tu porqué fuerte dentro de ti el cómo deja de interesarte el cómo ya deja de ya deja de obstaculizar tu camino porque es que a veces lo que nos sucede es que como no tenemos el porqué definido el cómo sea lo que tenemos que hacer para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado pues nos achanta aquí le decimos achanta nos estancan nos sentimos como estancados en el proceso porque no queremos tomar acción porque no hemos definido el porqué entonces cuéntame aquí abajo si ya tú tienes definido tu porqué porque créeme que cuando empiezas desde allí comienza por con el porqué el libro este libro fantástico cuando tú inicias desde allí el cómo comienza a como que no importarte mucho nos vemos un abrazo gigante chao chao